Hola, ¿qué tal? Yo soy Eme Villalpando y en este video les voy a contar cómo viví mi 2020. Antes de comenzar con el video, ya sé, para mí también es extraño estar peinada de esta forma, pero les quiero comentar que acabo de grabar tutorial de este maquillaje para subirlo a mi canal Melvaihaven. El link se los dejo en la descripción para que vayan y me apoyen mucho en ese canal. Subo videos todas las semanas y son tutoriales rápidos y sencillos de maquillaje. Pero bueno, ahora a lo que nos compete. Cada final de año, cada inicio de año, como lo quieran ver, les subo un video contándoles cómo viví el año que se acaba de terminar, en este caso el 2020. Y bueno, si el 2019 fue malo, el 2020 fue peor. Hablando en cuestiones fangirls, el año pasado, bueno antepasado, el 2019, les había contado que no había ido a ningún concierto ni a ningún evento, porque no había podido o porque no habían venido artistas que me gustaran o así. Entonces este año 2020 ni se diga. Conciertos y todo cancelado. Sí tenía planeado ir a algunos, pero por la pandemia se cancelaron o se pospusieron. Pero en la vida de una fangirl como yo siempre va a haber algo. Este año tuve interacciones con Ala Navarro a través de redes sociales y se las voy a contar. El 31 de marzo me dio un like en Instagram a un comentario que le hice en una foto suya. El 17 de abril me dio dos likes en Twitter. El 27 de abril me dio otro like en Instagram. Y el 5 de diciembre pasó algo realmente sorprendente. Ese día yo hice un live en Instagram para platicar y demás. Y para mi sorpresa, Alan se metió y comenzó a comentar en él. La verdad es que yo entré en shock. Yo no me lo podía creer en el live. Yo sé como que, o sea, no sabía ni qué decir al saber que Alan estaba viéndome. Sobre todo porque es algo que según yo nunca pasa. Primero comentó este emoji. Después me hizo una pregunta. Y me dijo, ¿qué consejo me das si ya las ando extrañando? Pero ese comentario yo no lo pude ver en ese momento. Porque mi celular se trabó. Creo que no aguantó tanta emoción. Y en lo que fui por el celular de mi mamá para ver y todo eso, no, todo fue un caos. Tuve que terminar ese live porque ya no podía ver los comentarios, no le podía mover a nada. E inicié otro. Y ya estaba como que, por favor, que Alan se vuelva a unir porque fue un fracaso en el anterior live. Y sí se unió y comentó estos emojis. Después desapareció. Pero lo importante es que estuvo ahí un momento viéndome. Y me emociona mucho porque después de tanto tiempo y de tantas cosas que han pasado, él me sigue teniendo un poquito presente o se acuerda de mí. Y eso me emociona mucho. Ahora pasando a otro lado del mundo, a los artistas coreanos que me gustan, también pasaron cosas muy emocionantes. Primero quiero decir que en marzo empecé a seguir a este grupo. Que cantan y bailan excelentísimo. Y rápidamente se ganaron mi corazón. Uno de ellos es conductor en un programa de allá de Corea donde hablan en inglés. Y tú puedes enviar un mensaje pidiendo una canción y por qué la quieres pedir y demás. Entonces yo comencé a intentar aparecer en ese programa y a mandar mis videos. Y finalmente el 17 de julio salí en el programa. Pedí la canción Grow Up de Strike Kids. Y lo que dije en el video era que la recomendaba a todas esas personas que pasaban por un momento difícil por la familia, por la enfermedad y demás. Y Byung Kwan, el que es conductor de ahí, respondió a mi video y puso la petición que yo le hice. Y eso me puso muy feliz. Era una interacción muy grande que tenía con alguien que vive al otro lado del mundo. Melissa quiere compartir la canción que le da la corrupción. Entonces vamos a escucharla juntos. Stray Kids, Grow Up. Pero esa no fue la única vez, sino que también el 16 de septiembre volví a mandar mi video ya que ellos estaban sacando su nuevo álbum. Y dije, tengo que pedir su canción para que la pongan y toda la gente que ve el programa la vea. Y envié mi video ahora con un mensaje diferente de apoyo hacia ellos. Diciéndolo mucho que me había gustado el álbum, la canción, que la pusieran. Y Byung Kwan respondió a mi video y dijo cosas muy bonitas. Adiós, los amo. ¿Tienes realmente prometido que me apoye por un tiempo? Solo escuchándolo decirlo, que me hace sentir tan agradecida. Puedo sentir que tú me apoye y me ayuda a moverme con mi vida. Me siento tan reaccionada. Gracias por amarte a Ace y a mi favorito. Ellos tienen un fandom no muy grande. Entonces me alegra mucho que él sepa que lo apoyo y que le mando todo mi amor desde México. Después, si no me equivoco, el 11 de octubre ellos tuvieron un concierto en línea. Y casi al finalizar cantaron una canción llamada Stand By You. Meses antes habían hecho una dinámica de que mandaras un video tuyo agradeciéndole a una persona para ponerlo en el video de esa canción. Y al final de esa presentación en el concierto comenzaron a aparecer todos los videitos en la parte de atrás. Y salió el mío. También me emocioné mucho porque estaba apareciendo en el concierto de mis artistas favoritos. Y unas horas más tarde subieron el video de la dinámica que les platiqué y también aparezco ahí. Y al final también sale mi nombre. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo comencé a seguir a este grupo en marzo. Y en menos de un año, todas esas cosas bonitas me pasaron con ellos. Y que sean de Corea, ¿saben? O sea, la distancia. Hago un paréntesis para preguntarles si les gustaría que hiciera un segundo video de mi mercancía de K-pop ahora enseñándoles lo nuevo que adquirí este año. Díganme en los comentarios. Otros grupos que empecé a seguir además de Ace fueron The Voice. Por ahí de junio, julio, cuando se terminó Wrath to Kingdom. Son 11 integrantes y todos ellos son tan brillantes y tan solecitos. De verdad me hacen muy feliz verlos. Y otro grupo es Enifin. Ellos acaban de salir del reality show llamado Island. Recientemente comencé a seguirlo. Si me estoy viendo ahorita el reality, la verdad es que es muy emocionante a pesar de que ya terminó. Ahora ya terminamos con los fan gear. Vamos a hablar de la vida. La verdad es que no siento ninguna diferencia. El 2020 lo siento tan borroso. Porque desde marzo, que fue la cuarentena, dejé de ir a la escuela. Y ya me la pasé siempre en mi casa. O sea, las veces que salí fueron bastante pocas. No salí a divertirme, a ver a mi familia, a ver a mis amigos, como de costumbre. Y mi rutina diaria era dormir, despertar, comer, ayudar en la casa, bañarte y duerme otra vez. Así fueron todos los días. No importaba si fuera martes o si fuera sábado o domingo. Entonces los días se me pasaron volando y siento que en nada. Este año cursé mi último semestre de prepa. Que al principio que sí estaba yendo a la escuela, estaba siendo bastante cansado. Porque además tenía que hacer el servicio social. Y en eso la cuarentena me ayudó mucho. Porque ya no tuve que ir y fue más cómoda hacerlo todo desde casa. Pero el plan que se vio arruinado y que más me dolió fue el de mi graduación. Estar estudiando tres años y esperar ese día con tanta ilusión para no tenerlo. Sí, sentí bastante feo. Pero por otro lado terminé mi preparatoria y mi carrera técnica muy satisfactoriamente. Ya que tuve muy buenas notas y no reprobé ninguna materia. Así que mi cardex está limpio con todas mis materias pasadas en primera oportunidad. Igualmente me mantuve activa en este canal, MV Alpando. Y en el de maquillaje que me hice este año. Creo que ese canal fue de esas cosas que el tiempo de estar en tu casa te permiten hacer. Claro que de repente sí me siento algo triste, pesada, aburrida por toda la situación. Y gracias a Dios en mi casa, mi familia, todos estamos sanos. Tenemos lo que necesitamos y estoy muy agradecida por eso. Y si tú también te has sentido así que ya estás harta de todo. He leído unos artículos que a mí me han ayudado mucho. Y si tú los quieres leer también los voy a dejar en la descripción por si gustan verlos. Espero que los consejos les puedan servir. Y como última reflexión, la verdad no sé qué decir. Porque el 2020 lo siento bastante vacío. Y acerca del 2021 no espero nada. Lo siento muy impredecible. Yo también no tengo planes muy bien hechos o establecidos. Porque realmente no sabes qué va a pasar mañana. Siento que el hecho de que ya haya una vacuna sí te da bastante esperanza de que pronto todo pueda volver a la normalidad. Pero pues de aquí a que el calendario avance. Se puede dar hasta el 2022. Mucho tiempo. Así que voy a tratar de vivir el día a día. Y dar lo mejor de mí en todo lo que se me presente. Ahora es tu turno de expresarte. Quiero leerte en los comentarios. No nos centremos en cosas negativas. Así que coméntame qué fue lo más bonito que te pasó este año. Muchas gracias por ver este video. Y por seguir al pendiente de mí y de mis vivencias. Espero que no solo este año. Sino todos los días ustedes puedan sobrellevar. Y afrontar todas las dificultades que se les presenten. Que sean felices y que sean muy fuertes. Recuerda que podemos seguir en contacto por mis redes sociales. Personalmente en Instagram. Siento que es donde podemos platicar más. Pero no se olviden de darse una vuelta por mi canal de maquillaje Mel by Haven. Yo me despido. Soy M. Villalpando. Y recuerda nunca abandonar a nadie.